bienvenidos a la bóveda verde los consejos financieros más valiosos hoy conocerás consejos indispensables para un ahorro exitoso ahorrar es el hábito de guardar una parte de nuestros ingresos para un consumo futuro es importante tener un propósito claro de ahorro una buena opción es guardar un porcentaje para un fondo de emergencia y otra parte para un objetivo más específico como un viaje o una inversión quieres aprender a tener un mejor hábito de ahorro sigue estos útiles y prácticos consejos organiza tus ingresos y egresos mensuales para determinar cuál es el monto que podrás ahorrar durante el mes establece el monto que deseas ahorrar y trata de cumplirlo mensualmente es recomendable tomar en cuenta del 5 al 15 por ciento de tu ingreso total mensual conoce los gastos hormiga son los pequeños gastos a los que no le prestamos atención y que pasan desapercibidos cuidado con ellos puedes utilizar estas herramientas para tener un control más riguroso de tu ahorro cuenta de ahorro esta opción es increíble porque te permite ahorrar y no gastar el dinero al mismo tiempo que recibes intereses atractivos por tu inversión ahorro programado al programar de forma automática desde una cuenta monetaria o tarjeta de crédito garantizas el ingreso mensual de tu ahorro ten siempre en mente el porqué de tu ahorro al tener una meta clara te será mucho más fácil y verás ese ingreso como una inversión recuerda que no existe un monto específico para iniciar un ahorro lo importante es que tomes la decisión y te mantengas firme para convertirlo en una costumbre no olvides que ahora puedes aperturar tu cuenta de ahorro desde la comodidad de tu casa con tan solo una llamada o a través de la página web no esperes más si quieres más consejos suscríbete a este canal